Música Quiero decir que ya me cambie Bueno, vamos a romper Y nos regonimos Tengo este short Y este de baño No, mejor se los muestro porque ya tenía luz Este de baño que me lo compre Bueno, me lo... Está raro Bueno, ahorita voy a ir a desayunar Entonces voy a ir a desayunar Y voy a dejar la cámara cargando Porque se me olvidó cargarla Y ya Vengo a decir que ya, ya, que ya Desayuné, desayuné pues varias cosas Ahorita estoy acá arreglando el bolso Para llevar para la playa Voy a meter la otra batería de la cámara Esto sí la tengo cargada Y ya, y hoy tengo que tomar unas fotos A un café Y ya Entonces Sigan viendo Que ahorita voy a ir a la habitación de mis papás Y decirles que nos vamos ya Tienes que saludar a un hombre Ya, entonces estamos acá en la playa Y me viene con mis hijos Porque Son las... ¿Ya acabó el nacer? No sé nada Son las 2 y 46 Tenemos el almuerzo a la 1 Y que duré como 3 horas en el agua Hola, vengo a decir que ya aquí ya comí Y se me olvidó grabar ¿Por qué es la hora? Pero ahorita vamos a ir por postre y ya Esto, ahorita estábamos tomando unas fotos mías y del café Y ya Entonces vayan a verlas en mi Instagram Gracias Y me olvidó decir que ya almorzamos y comí postre Pero... No, no, no No, no, no Vamos a verlas negros Y ahora ya me voy a meter al mar Y les les dejo unas fotos Y digo queHay unos videos al mar Y me gustaron Voy a decir que Pándela roja Claro, pero me quedé Lake. Aunque yo me salía antes por dignidad Porque nadie me saca Yo me salgo sola Pero ya es de la tarde Llegué en la habitación Así que me voy a bañar Y ya nos vemos Hola, ya voy, ya me aliste Ya me maquillé A ver, ¿dónde les muestro mejor? De noche mañana, solo me puse copitas Y ya Yo creo que es una caribuna Sí, bueno aquí Y ya vamos a ir a comer Y voy a llevar el celular Entonces les voy a grabar con el celular Porque me da pereza llevar la cámara Hola, vengo desde que ya ¿Ya qué? Ya, no me escucho Estoy grabando con el celular Ya vine acá a comer Y ahorita les voy a usar el lugar Porque está muy bonito Estamos en esa portera Yo llegué al hotel Y ahorita están haciendo que lo que por allá Y yo me voy a desmaquillar Y ya Y voy a hablar Por llamar es porque me están llamando Hola Vengo a decir que ya me desmaquillé Ya me puse pijama o algo así Y ahorita estoy viendo acá Televisión Y ya Y ya pues ahorita me voy a lavar la cara Lavar los dientes Que mi hermano está en el baño Y me voy a ir a dormir Y nos vemos mañana Hola chicos Ya es de día Entonces ahorita me voy a cambiar Y ya Esto ya es de día Ya que ya me puse el vestido de baño La salida Y ya ahí voy a salir A desayunar Así que vamos Bueno Ya terminé de correr Y se me olvidó grabar Y se me olvidó grabar Como cosa rara Venga yo que estoy en la habitación Ya me bañé Ahorita pues voy a terminar Ahí tengo los vestidos de baño Ahí tengo la maleta Ahí tengo la maleta Ahí tengo que meter esta en la maleta grande Ahí ya tengo un desorden Que era la que se hagan en el bolso de playa Y ya ahí tengo que terminar de arreglarnos Nos quedan como 20 minutos de nada Para entregar la habitación Y ya Entonces Rápido Vengo a decir que ya vine acá a la recepción Y ya tengo que entregar la habitación Así que ajá 10, 6, 23 ¿Qué? 2, 5 días 9 días Y ya vengo a decir que ya que ya somos acá, ahorita viene el avance y ya ganan para recoger ya y me tuve que poner ese uso porque estaba muriéndome de frío y ya y yo creo que hasta aquí voy a dejar el video porque pues ahorita me voy al aeropuerto he dejado, ustedes saben, pura corredera pues de aquí a Bogotá de Bogotá a Bucaramanga y pues ya llego la buseta me tengo que ir, espero que les haya gustado mucho el video y recuerden darle like, suscribirse y estoy en el grafo bye y y y y y